Pues chicos, antes de que vean el video, les quería decir que para el siguiente episodio no estoy seguro que construcción quiere que haga. Así que abajo en la descripción les va a aparecer dos comentarios que yo he hecho, si quieren que construya un volcán o un zoológico. Y el que tenga más likes, la próxima semana cumplo el reto. Hola chicos, buenas a todos, soy Garacito y les trajo un nuevo video de Galax Trivia y aquí estamos otro día más. Con Shadow, Maltrox, Badass Future, Byron Master, Pibe Pan y nuestro compañero Dardet Curve. Ese es un nuevo amigo, eso es un nuevo amigo. Y bueno pues hoy día les quiero enseñar todas las construcciones que he hecho. Me he demorado, me he demorado una semana en traerles esto pero al final me salió. Con la ayuda, es que me matan, me matan, me matan. Es que el Pibe Pan este, no sé qué es, hater o lo hace por, por, no sé, por, por, por cachondeo ahí. Bueno pues aquí está terminado lo que sería nuestro Coliseo, que es el PvP de Galax Stream. Y también hice varias cositas, como pueden ver allá. Hice lo que sería la biblioteca. También puse unos puestos de comida porque muchos me han estado preguntando. Ay caray, me muero hambre, ayúdenme por favor. Y se mueren porque no tienen comida básicamente. Así que yo lo he solucionado con mi inteligencia. Es que, es que ese soy yo. Y pues aquí dice, por ejemplo, aquí hay chuletas. Y entonces yo me pongo aquí y les da chuletas. Es muy básico. Todo fue idea de Maltrux. Yo lo que hice fue poner varias, varias de estos. Es como un diseño medio raro. Pero tú pasas por aquí, estás comida y ya está. Sí pues, y eso es todo. No me demoró mucho, pero lo veo súper guay. Lo veo súper guay. También comentarles, este... Ay madre mía que me muero. También comentarles que están haciendo diferentes casitas. Y la otra vez me ayudaron varios chicos. Y les permití que hicieran su casa en creativo. ¿Por qué? Porque me ayudaron como 4 o 5 horas. No sé si exagero, pero sí. Me ayudaron un montonazo a construir lo que sería el PVP. Y si no saben, ahí está la foto de Twitter. Creo que colgué un... Sí, sí, creo que colgué unas fotitos. Y la verdad están súper guay. Y tú, a ver, a ver, a ver, a ver. Que te destruyo, te destruyo, te destruyo. Ahí está. Este es otro hater seguro. Y aquí hay una casita. Es como una granja. Eso es lo que yo puedo ver. Es como un pueblito, algo así pequeño. Ahí ya construyeron una casa al frente de la mía. Y la verdad que me está gustando como va quedando. Ya saben que cuando terminen de construir lo que sería todos los terrenos. Que ya no haya ningún terreno vacío. Madre mía, este está que me sigue. Déjame, déjame. Cuando ya no quede ningún terreno vacío, haré más construcciones. Y dirás, ¿pero cómo vas a hacer esto? Pues voy a hacer diferentes valles. Por ejemplo, este se puede llamar Valle 1. El otro Valle 2. Y así diferentes. Así que, pues yo creo que esa es una muy buena idea para los nuevos chicos que se van uniendo. Porque en cada episodio creo que se unen nuevos amiguitos. Así que vamos a lo que sería la biblioteca un segundito. El PvP, chicos, para el que quiera ver cómo muera y salgo volando. Sáltense unos 5 minutos. Yo creo que del minuto 10 ya vamos a estar en el PvP. Básicamente, este video lo hago para... No sé, para enseñarles todo lo que he hecho. Y la verdad que me ha costado un montonazo, ¿no? Y ya saben que le pueden dar un like porque me ha demorado un montón, montón, montón. O sea, ya se imaginan hasta las 3, 4 de la mañana sin dormir. Pero a ver, que a mí me gusta, a mí me gusta. Y así quedó lo que sería la biblioteca. No le he puesto ningún nombre, así que si alguien conoce un nombre de biblioteca, no sé, un nombrecito, dejen en los comentarios. O también por Twitter, también. Así que esto es todo. Lo hice con cuarzo, con cristal, con estas cosas que siempre me olvido de qué son. Pero vaya, son las bibliotecas estos. Los bloques de biblioteca. El piso está hecho de cuarzo, de losas. Sí, y eso es todo. Este, esto lo, yo lo he hecho solito. No me ayudó nadie porque nadie estaba conectado. Pero el pivo de Pesci me ayudaron un montonazo de gente. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Yo creo que la biblioteca está súper guay. Me gusta. Vamos a quitarnos un segundito. Esto, esto. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Estoy con mi espadita, ya. Y nadie más me puede matar. ¿Por qué? Porque me hice una barra de llama. Así que el que venga, ¡juachol! Le rompo toda la cabeza ahí en su vida, en su vida. Nadie me puede tocar. Y la otra es que me empezó a matar el chico. Me dijo que no lo hacía a propósito. Sino que era parte del juego. Ponerle más emoción. Pero, pero... Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta. Y eso es todo de la biblioteca. No sé si hacerlo un segundo piso. No sé, pero ahí lo voy a dejar. También en la mina. Puse un montonazo de bloques. También unos chicos me ayudaron. Antonio y Bocant, si no me acuerdo. Sí, me ayudaron a completar la mina. Sí, y qué más cositas hice por acá. Bueno, y también colocar todos los benditos menúfares. Porque no sé quién me los quita, pero bueno. Bueno, vamos a entrar al PvP. Voy a volar un segundito. Creo que sí puedo volar aquí. Perfecto, perfecto. La espada creo que lo hizo Pibepang. El chico, el que está por ahí. Sí, muchísimas gracias. El nombre también lo hizo diferentes personas. Todo lo que sería la base. Todo alrededor. Esto yo lo he tenido que hacer. Pero varios amigos me han tenido que ayudar. Por ejemplo, Cagri. No sé si lo conocen, que es un loco de los mods ahí. Me ha ayudado a poner un montón de estos mecanismos. Porque el PvP se basa, se basa, ¿sabes? Básicamente entre un jugador y otro jugador. Entonces va a ser uno contra uno. Pero más adelante lo que pudo hacer, no sé. Me parece que es una muy buena idea. Hacer dos jugadores contra dos jugadores. Hacer un team contra otro team. Y puede quedar muy guay. Pero ahorita no lo hago porque va a haber un montonazo de lag. Vaya, que no he subido ningún episodio de esto. Ni cómo pueden jugar al PvP. Si yo no estoy. Si algún día jugamos por aquí. Cómo activo la redstone. Cuando yo esté por otro lado. Ustedes pueden venir aquí y matarse. No tengo ningún problema. También hice unos kits. Como pueden ver es el... ¿Cómo se llama esto? El equipo rojo contra el equipo amarillo. Esta... Creo que hoy día no voy a participar en el PvP. Me voy a quedar aquí observando. No sé. Y ya para el próximo viernes lucharé. Y esto. Y le digo, por ejemplo, a Maltrox o a Kagri. Que grabe un segundo y que me pase el video. Para, ¿sabes? Para tener como dos camaritas. Y... ¡Perfecto! Ha votado a todos los jugadores. Esto es la segunda vez que me pasa. Pero no sé por qué vota a todos los jugadores. Pero yo estoy en línea. Sí. Yo creo que estoy en línea. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. No sé por qué los vota. Pero se están uniendo. Le voy a mostrar el kit. Lo que sería el kit este. Que, bueno, es todo el kit rojo. También he puesto pociones. He puesto la espada de derribar dos. Creo que es como un empuje más o menos así. Y eso viene muy bien. Porque a nuestros alrededores he colocado lava. Y se pueden quemar. Pueden hacer un montonazo de cosas. He colocado paredes para... Para ocultarse, ¿no? Para que no le caigan las flechas. Porque cada jugador va a tener, si no me equivoco... Ocho flechas. Sí. Nada más ni nada menos. Pero, si son bien inteligentes. Allá abajo pueden ver que he puesto unos dispensadores, ¿no? Y son como unos... Este... Bueno, es un mecanismo muy simplón. Pero... Que casi muero. Cuando ustedes vienen por aquí. Digamos que son el PvP. Disparo un flechazo. Y, vaya, se me acaba la flecha. Pero, si me pongo aquí. Las flechas van a salir disparadas. Y va a ser un desastre de flechas. Ustedes también pueden coger la flecha. No tengo ningún problema. Pero, lo ideal sería... Eh... Matarse uno contra uno. Y eso es todo. ¡Hala, madre! ¡Hala, pita, pita! No puede ser. Míralo, 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 míralo. Shadow asesinó a Daikarady 7. Con espada de aprendiz Sixer. Cágate. No. Cágate, cágate, cágate. No puede ser. No puede ser. Es que la armadura que traigo no es ni siquiera de Iron. A ver, a ver. No, no. Huye, 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 huye. Choc, choc. ¿Dónde está? ¿Dónde está el culero este? ¿Ah? ¿Dónde está? A ver, 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 a ver. Míralo, 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 míralo. Mira el desgraciado como huye. Pero nadie puede huir de la cara. Listo, quémate, quémate. Ahí entran las nubes. Entran la sangre. ¡Quémate, quémate! Perfecto. Vamos a dejar a nuestro compañero que no sé si lo hizo casual o no. Ahí está grabado, está grabado. Así que ya voy a dejar de comentar lo que sería todo lo que hice. Ay, madre mía. Un segundo de silencio. Y ahora sí, ahora sí. Es que me gusta mucho, me gusta cómo quedó. Y por aquí he puesto un montón de antorchas porque van a venir monstruos y toda esta cosa. Y si tiene alguna ideita, mira, aquí está el chico. Vamos a dispararle así, a ver, como que troleándolo. Está el disparo, se va a comer por toda la cabeza. Somos ocho jugadores, me parece. Sí, más o menos. Así que voy a teletransportar a todos, todos los jugadores, para que ya iniciemos el PvP. Yo quiero que sea de noche porque se puede ver súper guay. Ahora, voy a teletransportar a todos los chicos. Teletransportarse a mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Somos siete jugadores, pensamos que era ocho, pero no pasa nada. Entonces, no sé si escribirle un cartelito. No, no, no. Sí, 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 yo creo que aquí voy a poner. Siéntense. Esto por aquí. Siéntense. Entonces, cada jugador, lo que sería, se va a sentar en una de estos. Y a los costados he puesto, bueno, Cagri ha puesto los dispensadores. ¿Para qué? Para cuando ponga esto, bueno, esta palanquita, no, cuando lo baje. Va a salir forzas artificiales, pero como a lo loco. A lo loco, a lo loco. Va a estallar el mundo y todo lo van a sacar. No, no, en serio, es demasiado. He puesto demasiado. Creo que se me fue la pinza, pero bueno. Ahí los chicos ya saben. Madre mía, este pie, para mí me fío de ti, compas, porque tienes una espada y diamantum. Míralo, míralo. Pues sí, yo se supone que tengo que ir ahí, pero el que quiera se puede sentar. Ahora, no sé si lo pongo para que pueda llover. Creo que sí. A ver, un segundito. Opciones de host, si no me equivoco. Fijar noche. Y clima, tormenta. Perfecto, míralo, míralo. Mira, este PVP. Esta parte va a ser medio oscurita, pero a mí me gusta, a mí me gusta. Míralo, míralo, cómo me destruye. Y vamos, pues voy a teletransportar a los dos jugadores. Sí, Team Amarillo contra Team Rojo. Yo creo que... A ver, ¿quién tiene mucha armadura? Shadow contra Maltrox. Ahí está, ahí está. No, no, ahí está, ahí está. Ahí está, Shadow contra Maltrox. Entonces, el equipo amarillo va por acá. Hago esto. Teletransportar hacia mí. Vamos a teletransportar a nuestro compis. Perfecto. Entonces, él va a venir por acá. Ahora, voy a irme por aquí. Lo siento, pero necesito volar un segundito. Esto por acá. Perfecto. Ahora vamos a teletransportar a Shadow. Sí, le voy a escribir un cartelito. Esto. Perfecto. Uno. Sí, esto. Shadow, Shadow, Shadow. Shadow. Uno. Sí, listo, 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 listo. Perfecto. Vamos a escribirle un cartel. Este es... Un segundito. Espérame. Aquí. Creo que aquí voy a hacer un corte. No estoy seguro. Pero si están viendo esto, no pasa nada. Espérame aquí. Que vas a luchar. Perfecto. Esto acá. Voy a traer lo que serían las armaduras. Sí. Un segundito. Esto por acá. Y voy a buscar las armaduras. Míralo, míralo. Es que ya están estallando todo esto. Pero bueno, bueno. Es que ya, 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 ya. Ya sabía lo que iba a pasar. Madre mía. Es que en serio lo que tengo que soportar. Uno, dos, tres, cuatro. Esto, 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 esto. Ya tengo una equipación para Shadow. Sí, creo que así se llama. Madre mía. Miren el lagazo que me está dando por todos los fuegos artificiales. La tormenta. Los jugadores. Es que es demasiado, chicos. En serio. En serio que es demasiado. Ahora voy a venir por aquí. Y lo bueno que esto es cuando tú sales. Que salen los fuegos artificiales. Y me gustan. Me gustan mucho. Así que voy a tirarle esto a nuestro compañero Maltrox. A ver si lo puede agarrar, por favor. Esto para... Míralo, 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 míralo. A ver, a ver, pide, pide, pide. Ah, no, no, no. No, no, no. Es que no se puede, no se puede, no se puede. A ver, a ver, a ver. Vente para acá, Maltrox. A ver. A ver si se viene. Perfecto. Mejor para acá. Sí, mejor para acá. Ven, 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 ven. Ah, su madre. Es que todos vienen hacia ti. Espérate, espérate, espérate. A ver. O sea, que aquí, aquí, aquí ya nadie va a poder ir. Nadie va, sabes, poder ir, poder ir. Nadie va a poder venir. Vamos a teletransportar a Maltrox. A mí, Maltrox. Perfecto. Vamos a darle rápidamente la armadura. Porque ahí vienen, ahí vienen los buitres. Estos son buitres. Uy, madre mía, madre mía. Te oí esto. Cógelo, pequeño. Cógelo, cógelo. Madre mía, madre mía. Mira, mira, vale, vale. Como lo agarres tú, tú, chico, que te reviento la vida. Perfecto. Ese es el equipo rojo. Maltro va a ser el equipo rojo. Creo que aquí va a haber una transición, sí. Porque está todo desorganizado. Y el otro jugador va a salir por aquí. Esto para acá. Sí, voy a teletransportar a... ¿Quién era? A Shadow. Sí, creo que era Shadow. Hacia mí. Shadow, Shadow. Ah, no está. Pues... El pibe pan creo que hace un muy buen PvP. Vamos, toma, toma. Te voy a dar esto. Te voy a dar esto. Póntelo todo, póntelo todo, pequeña. Eh, ahorita nadie sabe lo que voy a hacer, obviamente. Se supone que es un PvP. Pero, míralo, mira. Como coja las cosas. Pero cuando sube este video ya van a saber lo que tiene que hacer para la próxima vez. Entonces, equípense. Eh, no tengo un cartelito. Mira. ¡A la mierda! ¡Está loco! ¡Está loco! Esto es que mata todo. Póntelo, 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 póntelo. Póntelo, chico, póntelo. Póntelo. Es que no tengo ningún cartelito. A ver, a ver, a ver. A ver, un segundito que voy por un cartel. Esto por aquí. Segundito. Perfecto. Esto. Perfecto, perfecto. ¿Todo bien? Acá hay un cartel. Sí. Hay uno que se tenía que ir. Ah, creo que era el Shadow. Sí, sí, sí. Pues un saludito, Shadow. Pues, a ver. Le voy a dar. Eh, pibe. Pibe. Ponte la... A ver. Armadura. No, sabe. Ni siquiera peleó. Esto por acá. Listo. Ponte la armadura. Le voy a decir. Es que ya sabía lo que iba a pasar. Iba a ser un desorden. Pero a mí me gusta. A mí me gusta ser todo loco. Así que vamos a esperar a que se ponga nuestra... ¡Chow! ¡Chow! Nuestra armadura. Todos están ahí. Ya veo que el mundo va a estallar. Pero bueno. Eh, voy a comer esto. Voy a comer un poquito. Yo creo que Maltrox es el único que me hace caso. ¿Dónde está el chico? Eh... Ahí está. Mira, mira. Esto es un jugador muy grande. Así, así. Muy bien, muy bien. Maltrox está listo. Y el otro jugador estará listo... Eh... No, este está escribiendo su historia aquí en un cartel, ¿sabes? Entonces... Pero bueno. Va a salir él contra el otro. No se me ve con la... ¿Qué dices? Ah, no se me ve. Perfecto, perfecto. Perfecto. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue. Tú vas a venir acá. Acá, acá, acá. Pibe, pibe, ven. Ve, pie. Esto para acá. Eh... Te lo cortaste a mi pibe. Dice que no se le ve con la armadura. Perfecto. Y voy a teletransportar a todos los chicos para que miren el espectáculo. Obviamente que va a haber un tonto que se va a lanzar, pero vaya, ¿qué puede ser? Esto, esto, Byron y Darwin. Perfecto. Siéntense ahí, siéntense y miren el espectáculo. ¡Miren el espectáculo! Comenzamos en... Pibe Pan contra Maltrox. Ronda 1, señores y señoras. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Uf, madre mía. Espérense que activo el resto. Ah, ya están iniciando. Es que están locos, están locos. Están iniciando. Voy a ver si los puedo... Uf, uf, uf. Voy a poner esto muy rápidamente. Se van a matar. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo que se van a matar. Perfecto. Ya he tirado lo que serían los fuegos artificiales. Ya está listo. La pelea comienza. La pelea comienza y el mundo se está lagueando, señores. El puto se laguea. La conexión de la NASA que tengo se va a estallar. Se lo juro que hay mil, mil fuerzas artificiales. No estoy haciendo nada, pero la pantalla está así. La pantalla está así. ¡A la madre! Mira todo el lag. Voy a quitar las fuerzas artificiales. Pibe Pan asesinó a Maltrox. Qué bueno que es en el PVP, chico. No puede ser, no puede ser. Pero mira, o sea, ni yo me puedo mover por el lag que hay. Cagri me lo había dicho. Que iba a haber un motonazo de lag. Y esta ronda la ha ganado Pibe Pan. No sé cómo. Yo creo que por el lag, obviamente. Porque aquí Maltrox sabe luchar, ¿no? Así que... Dime, dime. ¿Eres tú, Dios? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Silencio tu micro. Tocó. Y pues chicos, ahí han visto una pequeña televisión. Porque Maltrox me ha dicho que se le ha estallado el Xbox, se le ha laggeado y toda esta cosa. Y sí, pues, eso es lo que va a pasar. Pero, a ver, a ver, a ver. Ustedes pueden venir aquí y hacer uno contra uno. Pueden hablar por el chat, digamos. O por el mismo grupo del juego. Pero, yo estoy en un grupo metido porque no quiero escuchar ninguna voz. Porque luego... Ay, taca, 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 taca. Y va a ser muy, muy, muy mal lo que sería el episodio. Y creo que se han salido casi todos los jugadores por los fuegos artificiales. Es que, en serio, en serio. Los fuegos artificiales son todo aquí. Son todo. Yo ni siquiera veía nada. Era como una imagen. Pero bueno. Sí. De repente... No sé. Voy a poner un TNT acá. Y cuando dispare con un arco, comenzamos algo así. Porque veo que causa demasiado lag. Demasiado lag. Así que eso es todo lo que sería el PvP. Me ha quedado muy guay. Me ha quedado muy guay. La verdad, no se puede organizar junto con todos los jugadores el lag. La tormenta, que lo vamos a quitar ahorita. Pero yo no puedo hacer nada. Esto por acá. Yo lo hago para tener un poquito más de diversión. Aquí, como ven, se han colado. No sé quién, pero se han colado por aquí. Otro que se ha subido. Quería agarrarse las armaduras. Es que, a ver. Eso es cuando haces un server en Xbox. Pero yo lo hago para pasar un ratitín más con ustedes. Y el único que no lo votó fue a Darwin. Pero debe tener una conexión. Pero... Chol, chol. Una conexión, pero que flipas. Solo está ese chico. A todos creo que sí. Le han pillado la Xbox, ¿en serio? Ay, Dios santo, Dios santo. O sea, qué risa me ha dado. Pero bueno. Sí, y eso. Ya vamos como a 17 minutitos. Hemos hecho un round. Porque ya veo que no duramos ni para dos rounds. Ya veré qué voy a hacer para el próximo... Para el próximo sábado. Que voy a... Bueno, los sábados obviamente están subidos. Y el viernes los grabo. Muy fácil. Ya veré cómo lo voy a hacer. De repente un mecanismo... Más corto... Le diré a Cagri a ver si me puede echar una mano. Pero bueno. Ya han visto que no se puede así. No se puede. Creo que a todos le han estallado el Lexus. A mí casi. A mí casi. Pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. Así que eso es lo que sería todo este episodio. Era para mostrarles... Todo el coliseo que hice del PvP. Que en serio me ha demorado un montonazo, chicos. Un montonazo. Y espero que les guste. Que yo lo hago para que les guste, obviamente. Y muchísimas gracias a todos los que me han estado ayudando. También lo he publicado por Twitter. Muchos comentarios. Justo la semana pasada tenía unos problemitas. Que no pude subir Galax Stream. No sé si te dieron cuenta. Pero no he subido video como hace unas dos semanas. Mil disculpas también. Pero les traigo unas muy buenas noticias. Y dirán... Madre mía. De caray. Esto no lo he escuchado. Porque recién lo voy a decir. Sansón. Sansón no está acá. Espérate. Espérate. Un segundo. Mira. A ver. Sansón no está acá. Pero yo me voy a fiar de que sigue vivo. Yo me voy a fiar de que sigue vivo. Perfecto. Nuestro compañero se ha unido. Diferentes amigos se están uniendo. No sé dónde está Sansón. Pero ahorita todo vengar. Mira. Como me lo han matado. En serio. Me hago otro Sansón ya. Digo Sansón. Te quiero. A ver. Lo que les quiero comentar. Para el que se esté mirando todo el video completo. Que será unos 20 minutitos. Un poquito más. Es que he solicitado lo que sería el partner de TGN. Y ya me lo han aceptado. Madre mía. Así de fácil. Es como que lo envío. Y fue. Chaval. Ay caray. Toma. Toma el partner. Ya eres muy muy bueno. Digo. Muchas gracias compañero. Y pues sí. Eso es lo que le tenía que comentar. Y también va a haber un cambio en el canal. Y dirán. Pero qué cambio va a haber. Es que voy a tratar de subir mínimo unos tres videos semanalmente. Porque como ven no he subido dos. Como dos semanas no he subido ningún video. Porque también he estado en evaluaciones. Y la próxima semana salgo de vacaciones. Y ya saben. Todo este fin. Todo este fin. Ya haré un preguntas y respuestas. Si gustan. No sé. Dejen en los comentarios. Para el que quiera. Y sí. Pues eso es todo. Nuestra batalla loca. No sé cómo lo voy a poner de título. Uff. Chaval. Pero bueno. Yo digo que para el próximo viernes. Haré un zoológico. Estoy dentro de un zoológico. O un volcán. No estoy seguro. De. De. Qué cosa voy a hacer. Y sí. Pues eso. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo la serie. Y ya saben que le pueden dar like. Comente cualquier cosita. Y Sansón. No sé dónde estás. Pero Sansón. Pero Sansón. Yo te buscaré hasta el fin. Porque eres. Eres mi primer caballo. Y siempre lo serás. Madre mía. Un saludo. Y nos vemos. San san san. Más tardecito. Adiós. Uff. Y acabamos. Uy. Y pues chicos. Ahorita estoy fuera de cámaras. Madre mía. Acabo de descubrir que. Bueno. Lo voy a leer. ¿No? Tu caballo es nuestro. ATT los Sixers. Cágate. 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 Es que no. No puede ser. Ya los Sixers están dominando todo Galax Stream. Cágate. 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 Cágate.